Bueno pues, me da mucho gusto encontrarme con una amiga, una compañera luchadora de muchos años y que visitó mucho tiempo el estado de Guerrero. La famosísima luchadora que seguramente ustedes recordarán ahí en sus momentos históricos a una mujer que se ganó el aplauso, se ganó el reconocimiento, muy conocida por todos ustedes, la Pantera Azpureña. Pantera, ¿cómo te sientes en este momento tan brillante en donde la gente viene también para apoyarte a ti y aparte a Ringo Mendoza? Pues bueno, me siento bien y halagada también porque todavía estoy en el pensamiento de tanta gente que me apoyó en mi carrera y me aceptó como su ídola, también de las buenas cuando era técnica y mala cuando era ruda, pero qué bueno que tengo bastante gente que se acuerda de la Pantera Azpureña y mi corazón para todos ellos. Pantera, ¿qué recuerdas lo más hermoso, lo más bello que puedes traer a tu mente en lo que hace en tu carrera luchística? Bueno, pues ante todo haber sobresalido cuando quedamos huérfanos por parte de padre y madre y haber dedicado mi vida a un deporte. Que no me fui para abajo porque pues quedamos huérfanos sin quien nos apoyara. Gracias a la lucha libre y a las ganas que le eché, pues también el Señor me ayudó a poder ayudar a mis hermanos y hasta la fecha todavía estamos juntos y todo se lo debo, como dice, a la lucha libre. Si tus padres estuvieran aquí presentes contigo, Pantera Azpureña, ¿qué le dirías en este momento? Pues que no les fallé y que les eché ganas a él, por ellos, porque se sintieran orgullosos de su hijo. Que bien, pues te agradezco toda la afición de lucha libre del Estado de Guerrero que te conoció. Seguramente estará contigo en alma, en corazón, recordando aquellos momentos de gran felicidad, aquellos aplausos, aquella sonrisa. Te vemos tu salud cordial. Sí, no, ante todo, tengo muy bellos recuerdos de Acapulco, Guerrero, porque ahí tenía muchísima gente y cuando iba de vacaciones me ofrecían su casa, siempre me decían que fuera con mi familia y tengo muy bonitos recuerdos de Acapulco, Guerrero y todo el Estado de Guerrero. Un abrazo y gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias. Saludos a Guerrero. Adiós. Mucho gusto.